La gente nueva, esto es Worst Beat Ever Gana, es un concurso, ¿vale? Gana el beat más feo Estamos decidiendo en Rio cuál es el beat más feo y horroroso El que gane se lleva 200€ en la web de Grimey ¿Se ha entendido, no? Bro, vamos a escuchar, han enviado 112 bits, ¿vale? Al final Pero hemos cogido, eh, hemos cogido 25 Los 25 primeros Venga, empezamos con el primero Aft3life333 Que tiene pinta de ser usuario Venga Fua, ya está, ha ganado, ha ganado, te imaginas Ya está Ha puesto algo en ruso Wow, venga ¿Es esto? ¿Qué es esto? Ha metido una Es como cumbia Es como una especie de cumbia, pero del infierno, ¿sabes? No, en serio no puedo fumar escuchando esto, tío Vale Eh, bro, escucha una cosa Este Este está guapo El inicio me ha gustado De plan, el que entre con un peo con River es durísimo Pero ya después, tío, cada vez conseguía sorprenderme un poco más, ¿sabes? Era como que Era como que lo llegaba cada vez más lejos, tío Que yo O sea Hay como una parte de mí, tío Que no se alegra de que este chaval haga esto, tío Porque es una mierda Pero hay otra parte de mí que se alegra, tío Porque seguramente es una fiera de este El chaval sería un asesino en serio O alguna vaina así Si está desahogando Si está desahogando Está dentro Siguiente Uff Uff Mira Eh No, no, no lo veo No lo veo Lo meto Lo meto en desclasificados Pero yo no estoy convencido Vale, venga Siguiente Uff Uff Redobles Redobles Es un concepto diferente pero mola Eso es mola Este me gusta, eh Roe No, no lo veo Lo ha hecho, lo de Lo ha hecho, lo ha hecho, no sé si se llama himself o algo pero Lo ha hecho él Yo creo que el Ese solo lo puede hacer tu mala aposta Está muy bien, bro Porque encima no está tan cargado No ha jugado al pongo mucho ruido Bro, bro, lo ha hecho muy bien Redobles Ha hecho la intro Ha hecho unos redobles ahí de break Este está dentro Miguel, estás dentro No sé quién eres, pero estás dentro Vale, bit caribeño, verás Esto está muy bien hecho Está muy bien hecho ya Está a tempo Espérate, espérate, tiene su punto Bueno, a ver, espérate, sí, tiene razón Estamos todo el rato como Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Es que está guapo En plan bien Es que tiene Está, no Es horroroso, pero Las notas están donde tienen que estar Dentro de lo que cabe Lo voy a eliminar Lo elimino Lo siento, bit caribeño Es que está muy guapo Lo siento Berserk Vamos, eh A ver Uff Esto es acorde Uff Ojo, eh Uff 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 Esto me está gustando a mí, eh Buah, la guitarra esa Que fea, por favor Disparos Muy bien, muy bien Muy bien Este entra Búlgaro, noro, bocoches Los toms estos, eh Y el ¿Cómo hace la vaca? Pero esto está guapo, tío Vamos, va Una vaca Una vaca Oh ¿Dónde está la vaca? Temática Bien temática Ahí está la vaca Qué pasada Oh Está bien Esto está muy bien, eh Bah Ahí está Este me gusta, eh Está bien hecho, pero me gusta, eh Adiós, vaca Bro, 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 bro Guau, tío, era como un cuento de niños pequeños Pero comiendo TLCD, ¿sabes? Sí, sí, exacto, exacto ¿Y de dónde abraza Kohl el sonido de lo de la vaca, eh? Ya están dentro Diabetes type beat Bro, tengo un tico táctico Ojalá esté aquí esta persona Venga, dale Este me gusta, eh Diabetes type beat ¿Por qué mete los tags del metrobum? ¿Por qué mete los tags del metrobum? Ha metido unas bocades Es sinvergüenza Este está bien, eh Qué difícil Qué difícil Qué difícil ¿Qué es el tweet? ¿Qué es eso, tío? Está dentro, ¿no? No, 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 no Pero eso que hace ¿Qué es eso que hace? ¿Qué es eso? ¿En fin? Me flipa ¿Has visto que el Brace está súper descolocado en cualquier sitio? Es horrible ¿Está dentro o no? Está para que se mueva vuelta Está dentro, ¿no? A mí sí, a mí me molaba Es que me metiendo los tags del metrobum Que dices tú ¿Por qué haces esta cosa, persona? Vale, siguiente Fuck Danny Hostia, parece un tema de Skepta directamente No sé si me ha escuchado ¿Parece un tema de Skepta o no? ¿Verdad? Es un rollo Vamos a ir al gimnasio, eh Vamos a ir al gimnasio Ha metido tú Ha metido sus tags Ay, qué cabrón Por la puta cara Por la puta cara Está bien hecho, bro Porque tiene el tag de Qué mierda O no Hostia, bro ¿Tú dices no? Yo O sea, a mí me ha hecho gracia el beat Pero No para ser finalista, ¿no? Es que No he visto ningún peo Ni nada Sabes, en plan Ya Tienes razón Va Jorge K El hombre blandengue No sé También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue Nada más la mujer es muy pique Valga la palabra El sentido de la palabra Porque Como bien en otras ocasiones He dicho Yo no tengo palabra en esta vida La mujer Y para mí Tiene un sentido ¿DJ abuelo? ¿Lo has escuchado? Qué grande El sentido de la palabra Porque Como bien en otras ocasiones He dicho Yo no tengo palabra en esta vida La mujer Y para mí Tiene un sentido enorme Tiene un sentido enorme Con la mujer Sin la mujer Está fuera Vamos a hacerlo así Porque si no Sí, tío Lo siento DJ abuelo O sea, me ha encantado eso Pero debería ser un poco más loco Ahora no digas que te apasiona No, claro que no Es que es feísimo Pero es que, tío Me están atrofiendo el cerebro, bro O sea, me lo juro que me va a acabar Me será como un cacahuete, tío Está fuera, ¿no? Dani Darío, perdón Lo siento, Darío Venga, cuasimo Me está gustando Está adentrísimo O sea, no entiendo O sea, no entiendo que haya hecho Pero está adentro Está guapo Oh, qué guapo esto, eh Oh, qué guapo, tío Esto está muy bien, eh Cuasimo, no sé si estás ahí Real shit trap Ugly beats grimy Vale, vamos Bossa nueva acelerada Bossa super acelerada Está muy bien Está muy bien Estás dentro No sé quién es Pero si estás por aquí di algo Pero estás dentrísimo Los dos últimos Dentrísimo Super Ta mierda De beat Alex Oya Voy Este es Cerealex Seguro, eh Máquina Venga, va Poner la música Poner la música Me gusta Uy, uy Ojo el twist este, eh Ojo el twist este de reggaetón Iba a decir que no, eh Pero Oh Eh Mira, iba a decir que no Te lo juro Estaba a punto de borrarla Pero he escuchado el twist De reggaetón De repente Está adentro Sí, el pedo Vale, siguiente Tengo una diarrea Ayudadme Jembril Y Enrique Uy, que hay Buñabi, eh Buñabi No No lo veo, no No, ¿verdad? Fuera Yo tampoco El último, el último Va Va O sea, que no os diera el orgullo. Si la movida era hacerlo feo. O sea, todo mal, no todo bien. Lo mejor es que no te escojan, tío. Es que es eso. Lo borro, bro, lo siento, lo siento. Vale, ya tenemos... Oye, entonces, escucha, ¿cuántos hay ahora de escogidos en esa carpeta? Hay 13. Hemos quitado la mitad, casi la mitad. Bro, miércoles que viene a las 2, acabamos de escuchar, bueno, volvemos a escuchar los beats, los que no hayan estado, pues que estén y ya está. Y damos ganador y ya, ¿vale? De una. Vale, bro, pues muchas gracias, eh. Nos vemos. Venga, cuídate. Venga, cuídate.